hola soy rodrigo domínguez director de barra de ideas y experto en comunicación para hostelería y para restaurantes el contenido es el niño mimado del marketing en la actualidad y tienes que saber cómo preparar o cómo generar contenidos para tu restaurante en este curso aprenderás a crear tu propio storytelling para tu restaurante saber quién eres aprenderás también a saber a reconocer a tu público objetivo y también te daremos todas las posibilidades todos los posibles formatos que tienes a tu alcance para comunicar con tu público objetivo y por último te ofreceremos también ideas y un calendario de ideas con decenas de posibilidades que te ofrecen los contenidos para tus propias redes sociales y para todos tus medios si estás gestionando tu propio restaurante y quieres crear contenidos que atraigan a más clientes a ese local ven con nosotros participa en este curso sobre cómo crear contenido para tu restaurante